Bueno chicos, ya llegamos a esta aldeito. Pim pam pum. Llegamos con este wey. Anda. Anda para nada. ¿Qué ha pasado? Bas se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en apuros. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP. Bas pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jason, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los Rakyat. Si logras sabotear las armas de Bas lo debilitarás y será más fácil matarlo. ¿Y eso en termos de también? Lo haré. Sabía que podíamos contar contigo. Mentiras. Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla. Apaga la alarma primero. Vale. Si salta, reforzarán la protección de su arsenal. Roba los explosivos y luego destruye las armas. ¿Entendido? Vale, vale, vale. Suerte. Gracias. Gracias. Me falta, no. Vale, no es todo donde, donde coño es para esto. No hay de un auto, ante todo. Aquí corriendo por todos lados, no. No es bueno para la salud. Vale. Esta misión de... Es como una carrerita de... Kim-Pam. Vale. Un poco de... Alex B, no mires para abajo, no mires para abajo. Alex B, no mires para abajo. Oh. Vale. Oh, oh. Oh. Vale. Vale, me sirve. No me morí. Ah. Ay, Dios. ¿Cómo era aquí? Ah, vale. Vale, aquí. Hostia. Ah. Están tronando, estoy bien feo. Vale, subo, 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 subo. . No, 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 no. ¡Ping! 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 ¡Boom! ¡Esa! ¡Jajaja! Vale, ahora la bajada. Una moto. ¿Me sirve? Hay una moto ahí. ¡Vale! 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 ¡No! ¡Es una misión! ¡No! ¡No quiero misiones ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos echamos esto! Y... ¡Eso no me va a dejar! ¡Vale! ¡Pero que lo bueno! ¡No puedo llevar esto! ¡Qué asco! ¡Yo sé! ¡Un poco de esquete! ¡Coño! ¡Auto! ¡Coño! ¡Mi auto! ¡Que... ¡Que quieras! ¡Que quieras! ¡Coño! ¡Mi auto! ¡Que quieras! ¡Coño! ¡Mi auto! ¡Vamos! ¡Aguita! ¡Aguita fresa! ¡Cinco minutos más tarde! ¡Aguita fresa! ¡Aguita fresa! ¡Vale! ¡Aguita fresa! ¡Vale! ¡Tiene que haber más! ¡Tiene que haber más! ¡Tiene que haber más! ¡Dios! Tengo que ir a por esta pincha, el arma es que me... ¿Vale? Ve ahí, ve ahí, ve ahí, chico, ve ahí. Vieron cositas guapas para ti, guapo, porque es muy guapo, ¿eh? Vale, uno menos, faltando. Vale, por aquí no. ¿Por aquí se podría entrar? Claro que sí. No tengo tiros, ¿no? No puedo, ¿no? ¡Puño, mero! ¿Listo? Vale, poxa. ¡Mentir! Vale, aquí se puede subir. Es que no se si es de un disparo Aunque creo que si Vamos a por este Pues si no, en el agua no Sucio Pues si no te queda Vale, por aquí creo que se puede ver Vale, si se puede Esto es silencio absoluto Vale Mejor me bajo porque no tengo esta habilidad de tirarme Mejor me bajo prácticamente ¿Dónde está? Coño, que susto Con la madre La calor Como que tiene más calor ahora Ahora mismo tienes un calor insoportable ¿No? Aquí si ¿Vale el arma? Ya no habrá refuerzos La huevo Mentira 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 Toma Toma Y todos a cuchito ¿Cómo? Ah vale Ah vale, si, si ¿Todo se escuchó? Vale, coloco la bomba y salgo tirando mierda Quinta Adiós Adiós Que no llegue hasta la arma Ya llegué pendejo No No vi la sinemática Pinche lagarto Hijo de puta Lagarto asqueroso Escapate conmigo Escapate conmigo donde no hay no sea Escapate conmigo donde no hay no ser Escapate conmigo donde no hay no se rescate en la CP ¿CP? ¿CP? ¿Cala pirata? La llamamos Cala del Atardecer Es una de sus prisiones Vale Recuerda, Jason La fuerza que recibas de la senda Te ayudará a vencer Más 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 Te gustó Gracias por ver el video.